Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipules tus caderas Como un simple honguete cuando juegas Ya basta de entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no se ni donde le estirá Mi corazón con candado Mi corazón con candado Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Y la llave no se ni donde le estirá Ya basta, que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un misterio muy rico cuando quiera Ya basta, que me uses, que me uses a tu acto Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta, por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero que estoy enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con canda Te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canda Y la llave no sé ni dónde le tiran Mi corazón con canda Mi corazón con canda Voy a cerrar mi corazón con canda Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canda Y la llave no sé ni dónde le tiran Mi corazón con canda Mi corazón con canda Mi corazón con canda Y la llave no sé sin Todas menéndome Mi corazón con canda Gracias.